¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No me voy de aquí, la montaña es mi flor Mi flor es como es tan grande, solo hay aquí Mi flor es como es tan grande, solo hay aquí RCTB, ¡qué felicidad! Se mueve al ritmo del país, se mueve al ritmo de la gente RCTB, ¡qué felicidad! Una nueva Venezuela, ayudamos a crear RCTB, 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 ¡qué felicidad! Ayer salió la tachanda de su país, hemos quedado recorregando su país Y con trompes de fuerzas muy ligeras, que rompen los alzuelos y revientan los guarajales Encontro un pez de fuerzas muy ligeras que rompe los anzuelos y revienta los corales Peseado el bus pero que sale en la ciudad y te vas a dar el fin a tomarte los brazos de la comunidad Sirena linda como una sirena bella Que canto venezolanos que luchan por ser mejor Que canto venezolanos a corpullo y a color Que canto esta periquera y que digo de corazón Que por donde vayas tú por ahí mismo marcho yo Que recete ves el centro de un país que da vacina De un milenio que comienza mientras no se termina Con este canto queremos llenar de fe y esperanza Con cuanto que está cambiando que con el cambio basta Siremos en Venezuela y cambiamos al futuro Alegría yo me invito de RCTB Y es que yo quiero tanto a mi caraca Es todo lo que vayó cuando yo fuera Es de todo lo que vayó de mi compás El último compás Del mañanera Amor, lloro, canto, sueño Con la mente pasión Con la mente pasión M, 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 M M, 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 M M, 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 M Y eso el poco de llaman Nú alquien esta моментa En la razón vivirá Yo soy hermano de la tuma En la casa de la ruta Y en miistería ¡Alegría yo te grito, ven! ¡Ven! 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 Lo mejor está aquí, en Venevisión Junto a ti, está la acción Con todo, siempre lo mejor Siempre, siempre, Venevisión Venevisión, Venevisión con clase Venevisión, de cara al nuevo milenio Vibra, vibra, con Venevisión Siempre arriba, siempre con lo mejor Venevisión, de cara al nuevo milenio El futuro es hoy, en Venevisión La experiencia total con todo, está en Venevisión El futuro es hoy, en Venevisión Siempre, siempre, Venevisión Lo final de Cosas del Amor Hacia el futuro mejor Venezuela es ese niño que todos queramos dentro Que llora cuando está triste, que ríe si está contento Venezuela es como un niño que suena con ser mejor Y se levanta temprano Son los niños que no dejan de cantar Y reciben el año nuevo con ganas de celebrar Gallego, Gallego Y por toda Venezuela venimos a celebrar Gallego, Gallego Con ganas y con caitas la fiesta va a comenzar Gallego, Gallego Se hace pequeña alegría y mucha felicidad Gallego, Gallego Saludando al año nuevo Con televisión ¡Gracias! 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 Un cielo, un grato de estrellas, nos anuncia que pronto estará aquí. Bajo aquel daño la paz llegará y nacerá en mi nombre. En las puertas de tu corazón, me caeré tu alegría. Me casaré por el infinito Dios, para alcanzarlo en un fuerte descanso. Música 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 Para despedir el año, vamos a juntar recuerdos y así cerrar este siglo y comenzar el milenio. Música 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 Niños sin igual Niños sin igual Estrella rutilante A Dios la gloria da Pues hoy el cielo nos mostró Su buena voluntad Un santo niño que ven y desciende con tu amor Sacando fuera todo Más de nosotros hoy Angélicos cantores La luz se haga nacer Que con nosotros amores Jesús se marcaré Por Benevisión, el canal de la buena suerte Por Benevisión, el canal de la buena suerte Usted está viendo El Pequeño Big Liger por Benevisión Todo 11 de Diciembre Chance, tu triple diario Por Benevisión, el canal de la buena suerte Usted está viendo Piraña por Benevisión Usted está viendo Alegres Navidades por Benevisión Usted está viendo Alegres Navidades por Benevisión Usted está viendo Las Superaventuras del Chaculín Por Benevisión En este momento de tragedia Donde necesitamos el apoyo de esa mano amiga Cada uno de ustedes se ha hecho presente Con su esfuerzo desinteresado Con un solo objetivo El cristal de nuestro pueblo Traiga las maracas, tío y pandereja Porque ya las fiestas van a comenzar Llegaron los días Llegan las navidades Con mis amistades Vamos a celebrar Se va acercando el cuatrista El guitarrista, el cuirero Hasta se acerca un conguero Por el medio de la pista En los tiempos navideños Se reúnen las amistades Y todos los familiares Las celebran con el pecho Traiga las maracas, tío y pandereja Porque ya las fiestas van a comenzar Llegaron los días De las navidades Con mis amistades Vamos a celebrar Espera en su casa el dueño Una meta preparada Porque sabe que la fiesta Sigue hasta la madrugada Se divisa la neblina Arropando la sabana Anunciando la mañana Y la parranda no termina Traiga las maracas, tío y pandereja Porque ya las fiestas van a comenzar Llegaron los días De las navidades Con mis amistades Vamos a celebrar Que traigan los instrumentos Que vamos a comenzar Y unidos a celebrar La historia del nacimiento Todos se sienten contentos Se escucha la hergarabía Cantemos con alegría Celebremos como hermanos Toditos los borincanos Poseemos en armonía Pero toditos los borincanos Poseemos en armonía Toditos los borincanos Poseemos en armonía Que traigan las maracas Cuida y pandereja Porque ya las fiestas Van a comenzar Llegaron los días De las navidades Con mis amistades Con mis amistades Vamos a celebrar Yo me vendí a cazador Canta, canta gallo, canta En una selva trondosa Yo vi una paloma hermosa Paradita en una flor Canta, canta gallo, canta Yo como buen pasador Canta, canta gallo, canta Y se apuntó y la maté Tendida Cayó en mis pies La cogí con aloganza Y se la llevé a mi esperanza Y una paloma que maté Se la llevé a mi esperanza Y una paloma que maté Canta, canta gallo, canta Y un múcaro que cantaba Canta, canta gallo, canta En la horqueta de un palo Yo por hacerle un regalo Con mi tiramete le tiraba Canta, canta gallo, canta El múcaro me miraba Canta, canta gallo, canta Como pidiendo piedad Y yo con sinceridad Con mi tiramete le tiraba Yo con honestidad Con mi tiramete le tiraba Canta, canta gallo, canta La cuerca casa Parió un lecho Chiquitito pero vivo La cuerca casa Parió un lecho Chiquitito pero vivo Y yo con minuscubio Y yo con minuscubio Música ¡Gracias! 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 ¡Sí, mulegón, señora! ¡Algo, usted! ¡Sí, no lo ha enseñado! 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 ¡Tállense! ¡Es algo maravilloso! ¡Pero qué río! ¡Cállense! ¡Ya vas a... De la mano real, la tanta tía, la sepas, de pureza libre, ¡Venga el poder! ¡Es la Navidad! ¡Ves! ¡Vive estos labros! ¡Y ese año que viene! ¡Que venga un millón! ¡Adiós, caracas, televisión! ¡Estamos contentos! ¡Como debe ser! ¡Estamos contentos! ¡Porque año tras año! ¡Sigue la leyenda! ¡Con esta canción! ¡A todos deseamos! ¡Una más la alegre! ¡Sien felicidades! ¡Y besos y abrazos! ¡Y ese año que viene! ¡Que venga un millón! ¡A todos deseamos! ¡Porque tú sabes luchar! ¡Y lagar el corazón! ¡Estos son los versos que! ¡Que dedicamos a ti! ¡Son saludos que te da! ¡Eres que te ve! ¡Mimblanos, naciones brisas! ¡Que devotes con vicias! ¡Contigo somos amigos, amigos! ¡Todo debe ser! ¡Centos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! Radio Caracas Radio inicia hoy sus transmisiones con un momento musical y lo mejor del talento nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 Para usted, qué divertido a nosotros y nos da su corazón, para usted, las mejores navidades, desea la televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abuelo! ¡Mira! ¡Ese es Venezuela! ¡Sí, hijo! Pero aún le falta volar, mucho más alto. ¡CREEMOS EN VENEZUELA! ¡Feliz 1994! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu camino al pasar quedó seco y sin razones para más Creíste triunfar, creíste disfrutar Sin saber lo que podía pasar Amigos, viajes y placeres Tomados de la mano con otros heredos Amigos, viajes y placeres Tomados de la mano con otros heredos Hoy vuelves a vivir Con la ilusión de querer conseguir lo que dejaste A partir, pero es muy tarde ya No puedo regresar Lo cierto es que ahora hay otra en tu lugar Tu camino al pasar Ay, quedó seco y sin razones para más Creíste triunfar, creíste disfrutar Sin saber lo que podía pasar Amigos, viajes y placeres Tomados de la mano con otros heredos Amigos, viajes y placeres Tomados de la mano con otros heredos Amigos, mira que no puede ser Viajes y placeres Algo en mi interior me lo decía Que tu amor no convenía Amigos, viajes y placeres Amigos, viajes y placeres Amigos, viajes y placeres Y es mejor que no estés aquí Porque mi vida es otra cosa sin ti Amigos, viajes y placeres 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 Yo que todo te lo daba y tú te fuiste Con otros heredos Amigos, viajes y placeres Amigos, viajes y placeres Con otros que eres Venevisión Trabaja por Venezuela Venevisión Reconstrucción y paz Venevisión Usted está viendo Alegre despertar Por Venevisión Somos muy locos Pero nos divertimos Está en su suceso especial de Navidad La buena espera ya En la piscicleta de la mañana Tu club está en el increíble parque Inflalandia del CCCP Para traerte un super divertido especial navideño Con paulosos musicales Los mejores chistes Y un videoclip de estreno Además Un fantástico sorteo Donde podrás ganarte Una deliciosa casita de dulces Todo esto y mucho más Este viernes A las 10 y 30 de la mañana En tu club favorito El Club de los Tigritos Por Venevisión Navidad Llévate los deliciosos dulces De la casa Nestlé El Club de los Tigritos De la estrella de Venevisión De la casita de Chocan 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 Auld preaching De la casita de Chocan 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 Y un fenomenet ¡Feliz milenio, Venezuela! ¡Feliz milenio! ¡Feliz milenio, Venezuela! ¡Feliz milenio, Venezuela!